¡Suscríbete! 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 ¡El de 3, bingo! ¡Madre mía! ¡A placer! ¡Suscríbete! Ahí está, Facu no cambia con la pelota, se va hacia adentro, el pase sin mirar, maravilloso, maravilloso el Facu. Ahora la ovación de los 10.000 aficionados que hay en el Carpena para el recital que ha dado Facundo Campazo.